Un grupo de afectados por el fraude de Crecicuentas realizaron una manifestación a las puertas de Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades dar seguimiento a su caso, pues son más de seis millones de pesos que les deben de ahorros. Acompañados con una batucada, los afectados gritaban consignas en contra de los hermanos Jorge Alberto y Miguel Ángel Argaez López, a quienes responsabilizan de este fraude. Esperamos que se haga lo mismo con nosotros, esperamos también que se les detenga a estas personas, a los señores Argaez, porque pues ya nos han hecho dar vueltas y muchas vueltas por todas partes, de que nos mandan a la Fiscalía, nos mandan a muchas partes, supuestamente a que nos resuelvan, que los expedientes están perdidos, han perdido parte de los expedientes, sacan parte de ellos, no están completos y pues empezamos a manifestarnos hasta que se resuelvan, nosotros queremos una solución, no queremos nada más. Le sacó que varias personas han muerto, como su mamá, con la esperanza de que se les devuelva su dinero. Solamente nos están dando largas y largas y no nos resuelven nada, si se pudo resolver anteriormente, yo creo que se debe resolver ahora también, o sea, no es mucho el dinero que nosotros tenemos, pero es nuestro dinero, son nuestros ahorros. De hecho, como he comentado en algunas ocasiones, mi madre murió esperando de su dinero y ya te llevamos 5 años, ella ya tiene que meter esa gente muerta. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision.